Otro de los temas ahora de la agenda periodística de este viernes tiene que ver con la situación en el Parque Centenario. Recordemos que la justicia hace un poco más de 24 horas frenó el vallado, la instalación de las vallas en ese parque. Hubo un festival encabezado por integrantes de la Asamblea del Parque Centenario. Hoy habrá una nueva marcha. Testimonios. Vecinos, usuarios y feriantes del Parque Centenario que se oponen a su enrejado realizaron un festival cultural para pedir al gobierno de la ciudad que cese por decisión propia con el cerco que instaló en el predio. En Avenida Díaz Vélez y Leopoldo Marechal hubo bandas de rock, grupos de candombe, de percusión y distintas manifestaciones artísticas. Creo que la idea no es repudio ni a un sector ni al otro. La idea es que se pueda charlar, que se pueda hablar. Acá se habla mucho de la feria que es legal y la feria ilegal. A ver, para lo que se considera legal acá, te explico, porque yo soy de acá, lo que se considera legal acá adentro es artesanía. Si sos artesano, sos legal. Si vos vendés un cuero que lo hiciste en tu casa, no sos legal. Si cortás pelo, aunque lo hagas con tu mano, no sos legal. Entonces la idea es, si el ingeniero Macri quiere, a partir de ahora, implementar esta modalidad, o sea, yo no me voy a poner a eso, quién soy yo para hacerlo, ¿no? Pero sí que por lo menos se diga que estamos todos trabajando. Acá se habla de inseguridad. Acá la gente del parque, la gente que se habla tanto de los parrilleros, los parrilleros, gracias a los parrilleros del Parque Centenario, tenemos mucha seguridad. O sea, porque más de una vez, y eso es en serio, más de una vez han sacado a mucha gente que ha tratado de hacer cosas malas en el parque. Así que realmente yo quiero pedir por la gente que está detenida todavía que por favor, que por favor, más allá de si tienen documento, si no tienen documento, son trabajadores. O sea, si Macri lo que quiere a partir de esto es poner todas sus carpas amarillas y que digan gobierno de la ciudad con sus puestos y que le pidan requisitos a cada persona, hay personas que no tienen ni documento, pero por eso no pueden trabajar.